E.L.I. se fue hace mucho tiempo. Eso me preocupa. Sí, creo que ese derrumbe tuvo algo que ver con eso. Debemos ir a ayudarlo, rápido. Luego de ocuparnos de eso. ¿El Dr. Black? Parece que él estuvo ejercitando. Esperen, ¿el Dr. Black y Goon están juntos? ¿Tienes al elemental? ¡Excelente! ¿Y Shane? Presiento que sigue vivo. ¿Por qué no acabaste con él? Después de todo lo que me hizo, yo quiero verlo sufrir. Terminar con él ahora sería piadoso. Eres un tonto. Debiste terminar con esto cuando podías. ¡Rápido, a la próxima elemental! Se van. Ok. Ahora concentrémonos en ayudar a E.L.I. ¡Vamos, Yung Yei! Eh... ¿Yung Yei? No permitiré que te vayas con esa babosa. Escúchame. Tú no eres mi enemigo. Goon está controlando tu mente como antes controlaba la mía. ¡Resístelo! No puede oírte, campeón del este. Pero yo sí. Yo creía que no encontraría un huésped tan bueno como tú. Pero de hecho, este es mucho mejor. Después de todo, ¿qué tipo de lanzador no puede salvar a su propia caverna? ¡Vamos! ¿Tienen alguna idea para rescatar a E.L.I.? ¡E.L.I.! Black ha vuelto. Y hay algo peor. Tiene la elemental de agua. Y también va detrás del resto. Lo sabemos. Lo vimos. Black trabaja con Goon. Y se escapó con la elemental. Debemos conseguir a la próxima primero. ¿Lista para abrir el mapa? Pronto se postula para disparar la enigma. No hace falta que te disparen si puedes evitarlo. Yung Yei, ¿qué fue lo que pasó, amigo? Te das cuenta de que te fuiste y dejaste a E.L.I. atrapado, ¿cierto? Goon estaba escapando con la elemental. Confía en que E.L.I. podía encargarse. Y fue así. Estoy listo. ¡Hagámoslo! ¡Espera! ¿Y si es así como Black se nos adelanta? Dijiste que Goon puede meterse dentro de tu cabeza. ¿Y si tú le estás revelando la ubicación de las elementales? Pues... no lo creo. Piensa en que Goon obtuvo la primera elemental antes de que el Clan Sombra nos contara sobre las cinco. Tienes razón, Trix. Además, no funciona de ese modo. Es como una cicatriz. Un recordatorio de lo que nos hizo. ¡Hazlo! ¡Mejor a ti que a mí! ¡Ah! ¡Ah! Eli, si estás escuchando esto, es hora de encontrar a la próxima de las cinco. El Dr. Black tiene aire y agua. Así que quedan tierra, fuego y energía. ¡Ubicar elemental de tierra! Hecho. ¿Quiénes fueron los únicos compañeros que llevé a la superficie a conocerte? Hmm... ¿El rastreador de tu papá? ¿Tom Porr? No lo sé. Papá nunca trajo a nadie a casa. ¿Aunque? Son tus babosas, ¿cierto? Siempre decías que eran miembros del equipo de un lanzador. Bien hecho. ¡Ey! Es la caverna Quartermain. Entonces, esto es simple. Conozco muchos atajos que nos llevarán rápido allí. ¿Y qué estamos haciendo aquí todavía? ¡Vámonos! Un segundo, chicos. Trixie mencionó a Tom Porr. Sé que tuvieron algunas diferencias a lo largo de los años, pero era un buen compañero. ¿Cómo hicieron para continuar juntos cuando no se llevaban bien? Soy solo una grabación de tu padre, que está basada en un número limitado de respuestas preprogramadas nada más. Se lo digo a cada rato, señor Shane, pero no quiere escucharme. Ya sabe cómo es él, ¿cierto? Lo que puedo decir es, confía en tus instintos. Sabrás qué hacer, Eli. Te lo aseguro. Iremos a Quartermain. Esto iba a ser simple. Con esas dos babosas elementales, Black y Goon convirtieron en malvadas a la mitad de las babosas en Bajo Terra. Es increíble que no hayamos visto más daño hasta ahora. Sí. Espero que a las otras les esté yendo mejor que a esta caverna. ¿Y qué vamos a hacer? Solo se me ocurre una cosa. Cierren los ojos, cubran sus narices y ¡salten! ¿Consideras eso un plan? ¿Saltar? Sí, sí. Seguro debe haber otro modo que no implique tener que enlodar tanto, mi precioso pelaje Topoyer. De hecho, mi amigo pronto lo hay. ¡Esto es genial! ¡Un minuto! ¡Jun Jay! ¿Dónde están pronto y Jun Jay? ¡Campabonga! Solo necesitas a tu esquirla helada y un poco de equilibrio. ¡Ya lo oyeron, chicos! ¡Disparen esquirlas heladas! ¡Es fantástico, amigos! ¡Mírenme! ¡Soy muy épico! ¡Probablemente el surfer más épico que haya existido! ¡Cuidado! ¡Ronto! La elemental de tierra. ¡Lo logramos! ¡Bien hecho! Tranquilo. Detengo, pequeño lord. ¡Falló! ¡Yo me encargo! ¡Ah! ¡Te tengo, pequeñín! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Listos para el impact! ¡Cuidado, chicos! ¡Mira, Ilai! ¡Debemos sellar eso ya! Bueno, no fue para nada fácil, pero tenemos a la elemental de tierra. Y la habríamos tenido antes si ella no hubiera sacado a la mía de curso. ¿Sacado de curso? ¡Tu babosa no llegó al elemental! La estaba haciendo girar para que empujara a la elemental hacia mí. Tenía control completo de mi babosa. Es parte básica del entrenamiento. ¿Y entonces dices que lo tenías todo bajo control? Sí. Sí, admítelo, Trix. Su babosa Foo es... muy cool. No quiero molestar, pero creo que esas telarañas no resistirán mucho más. ¡Ay! No sé con qué podríamos atravesar un millón de toneladas de lodo. ¡La elemental de tierra! Parece que tiene una idea para sacarnos de aquí. Eso no es aconsejable. Sería más prudente no usar la nueva babosa hasta tener más tiempo para poder entrenarla. Sí, pero no es la forma en la que yo actúo. Yo confío en ellas. Además, no tenemos ninguna otra opción. ¡Ah, chicos! ¡Ah, no es posible! ¡Ah, no es posible! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Eso fue grandioso. Gracias. Ahora salgamos de aquí. Black y Goon probablemente ya estén buscando a la próxima elemental. Sabía que no estaba aquí. ¿Y eso es mi culpa? Sí. Debimos conseguir la elemental de tierra como te lo sugerí. ¿En serio crees que escucharía un tonto monstruo como tú? Parece que tú no confías en mí. ¿Debería? ¡Claro que no! ¡Bueno, ya basta! No sé qué es peor. Que peleen como un matrimonio topoide o que destruyan toda mi ciudad. Garfio Rojo, eres un gran tonto. ¡Nadie va a decirme tonto! ¿Qué pasa contigo, Black? ¿Acaso tienes alergia o algo así? ¡Estás todo inflamado! La babosa elemental de energía. ¿Dónde se encuentra? Solo es una tonta leyenda. Como el mundo ardiente o los desechos perfumados. Dime ya, ¿dónde está? ¿Acaso crees que puedo leer la mente? No. Pero yo sí. Deja de osmear en mi cerebro, babosa entrometida. Él dice la verdad. Lo único que hay en ese tonto cerebro es una salsa picante y planes para ver una película terrible. ¿Terrible? ¿Qué? ¡Dos mil golpes furiosos es la mejor película de la historia! ¿Qué película te gusta? ¿Besos de una Overbook? Perdemos el tiempo aquí. Vayamos por la próxima elemental. Y esperemos descifrar en el camino dónde está la babosa de la energía. ¡Vámonos! ¡Caminamos en círculos! ¿Y si también te equivocas sobre la otra? ¿Y si la banda de Shane encuentra la elemental de energía antes que nosotros? Si yo no puedo encontrarla, ellos tampoco. Su inteligencia no puede ser tan buena como la mía. Cuando tengamos a las otras, y así será. La elemental de energía será fácil de hallar. Bien. Lo haremos a tu manera, babosa. Por ahora. Pero tú... Contigo jugaré a mi modo. ¡ächencarencármel! Blix! 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 Estoy diciendo que por culpa de Junjae Casi perdemos a la elemental de tierra, Trixie No fue su culpa ni nada Solo está acostumbrado a ser un lanzador solitario Ok, chicos, tenemos las coordenadas Vamos a la caverna Campo Callado Ah, bien, tal vez Garfio Rojo pueda ayudarme con esto ¿Y qué le sucede? Noté que la elemental de tierra envía una señal de energía única Así que pensé que si las otras tienen propiedades similares Quizás podría calibrar nuestras lanzadoras para captar la señal ¿Entienden? ¡Oh, tranquilas! Solo estoy escaneando Sí, ¿lo ven? Algo anda mal Sigo viendo dos elementales en la mochila de Eli Yo trataría de revertir la polaridad si fuera tú Sí, eso ya lo intenté No lo sé, pueden ser las baterías La cargaré en el viaje Está bien, vámonos de aquí ¿Por qué ellos siempre llegan antes? Debieron destruir la caverna al buscar a la elemental de energía Llegamos tarde Tal vez no Nuestras babosas descendientes de la elemental de energía no son malvadas ¿Ya se recargaron las baterías? ¿Qué? ¿Dos señales? ¿Pero por qué? Nosotros solo tenemos a la elemental de tierra Nos ocuparemos de eso después Hay gente aquí que necesita ayuda ¡Cardio rojo! Creo que está muy malherido Black Llegó con los flagelo A buscar una elemental de energía Destruyó el lugar porque no la encontró Tenemos grandes problemas aquí Resiste, Garfio rojo Vamos a sacarte de ahí ¡Deprisa! ¡Ayudémoslo! Parece que otra vez le debo a un Shane todo lo que tengo Pero me temo que no tendré oportunidad de recompensarte Creo que es muy tarde No para Doc Puedes hacerlo Sé que lo harás ¡Sí! ¡Hurra por pronto! ¡Vamos! ¡Tengo razón! ¡Qué fantástica babosa! Es una sanadora Y además es guardiana No Yo he visto sanadoras, créeme Esa es muy especial ¡Wow! 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 ¡Esperen un minuto! Pensé que esta cosa no funcionaba Porque veía dos elementales en tu mochila Y miren La otra que veía ¡Era Doc! ¡Easy! ¿Y si Doc es la elemental de energía? Aquí es donde la hallaste La pandilla Ula debió encontrarla aquí antes de tu duelo No quiero apresurarlos Pero sé que la caverna estará a salvo En las manos de Garfio Rojo Mano Yo Garfio Pero hay una elemental Que todavía no tenemos La elemental de fuego Démonos prisa ¡Vámonos, chicos! Caverna vertical Según el holograma de papá La elemental de fuego debería estar en la cima ¿Qué? ¡No hay forma de que nuestras mecas lleguen tan alto! No Pero podríamos usar ¡Las mochilas Jet! Pero que no tenemos Llevaremos a Berti y a Juju Para buscar a la elemental de fuego ¡Guau! Eres muy bueno en eso, Junjay Bueno He volado mi infierno desde los cinco años ¿En serio? En realidad Acabo de notarlo, amigo ¡Guau! 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 ¿Vas a volar hasta ahí sin nosotros? ¿Lo elegirás a él y no a tus amigos? Cord ¿Acaso nosotros no somos cinco? No es que Junjay no tenga talento O no sea bueno Te recuerdo que Twist parecía bueno cuando se nos unió Ya sabes Al principio Pero esto no es lo mismo Cierto Tuvimos algunos desacuerdos Pero necesitamos a Junjay Estoy seguro Como nos necesitamos entre nosotros Bueno Creo que él ya eligió Veamos si Black puede llegar aquí primero Después de todo Los flagelos no pueden volar ¡Eli! ¡Mira! ¡Guau! ¡Lo hicimos! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Hola! Soy Eli Y él es mi amigo Berti ¡Guau! ¡Guau! Tranquilo, Berti Parece que los flagelos pueden volar ¡Vamos! ¡J! ¡Concentra tu fuego en las anguilas! ¡No en los jinetes! Es inútil Son demasiadas Black Lo siento ¿Acaso interrumpí una reunión familiar? ¡No! ¡No! ¡Berti! ¡Berti! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Por ahí! ¡Los perderemos en el túnel! ¡Sepárense! ¡Sepárense! Estas mochilas no resistirán mucho más ¡Pierdo potencia! ¡Pierdo potencia! ¡Gracias por llevarme! ¡Gracias por llevarme! Hicieron un buen trabajo ¡Gracias por llevarme! ¡Gracias por llevarme aSC реalti! Bueno, adiós a las mochilas, Jet. ¿Pronto? ¿Habíamos estado aquí antes? Veamos. Sí, por supuesto. Por la altura desde la que caímos y los distintos giros en los túneles, he calculado que aterrizamos precisamente... En la caverna jungla. Estamos en la caverna jungla. Pero ahora es malvada. Otra caverna perdida por las elementales malvadas. Esto es lo que pasará en todo Bajo Terra si Black y Goon consiguen las cinco elementales. Van a llegar muy pronto. Debemos escapar y proteger a las elementales. ¡No! No podemos seguir huyendo, Junjay. Como dijo mi papá, las cinco elementales no deben ser más malvadas para poder salvar a Bajo Terra. ¡Debemos luchar ahora! No podemos arriesgarnos a perder a las elementales. Pero tenemos a Doc. La elemental de energía es la clave. ¡Un disparo! Si la lanzamos a las elementales de Black, triunfaremos. Pero si fallas, la elemental de energía será de Black y entonces el mundo estará perdido. ¿Por qué no nos deshicimos de Eli cuando tuvimos la oportunidad? Porque él tiene las dos últimas elementales. Nosotros solo tenemos que quitárselas y el plan estará completo. Eliminando a Eli, tendríamos el mismo resultado. Bajo Terra ya no estaría bajo la protección de Shane. Ya tendríamos el poder. Goon, déjame aclararte algo. Mantendremos vivo a Eli para que vea nuestra victoria. ¡Haremos lo que acordamos! Aquí vienen. ¡Cúbranme! Voy a intentar dispararle al Dr. Black. ¡Ah! 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 Ya casi. El tiro debe ser perfecto. No dispare si puedes llegar a fallar. Ya te tengo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya! ¡No! ¡Lo resisto! ¡Buen disparo! ¡Gracias! Bueno, yo podría haber hecho eso. ¡Estamos atrapados! ¡Alto! ¡No les dispares! ¡Eli! ¡La batalla ha terminado! Sé que tienes a la Elemental de Tierra. ¡No podrás ganar! ¡Dámela! ¡Ey! ¡Gran idea! Junjay, carga una fósforo y sígueme. ¡Oye, Black! ¿Quieres la Elemental de Tierra? ¡Pues ve por ella! ¡La Elemental de Tierra! ¡Rápido! ¡Me han hecho trampa! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Me cansé de jugar a tu modo! ¡Es hora de deshacerse de Eli! ¡De una vez por todas! ¡Bajo Tierra literalmente se está hundiendo! ¡Reunir a las cinco Elementales es la única forma de salvarla! ¡Ok! ¡Déjamelo a mí, amigo! Tú y Trixie mantengan a Gun y a los Flagelo ocupados. ¿Pronto? Aleja al Dr. Black de los Flagelo. Y Junjay, necesito bajarlo de su anguila y que se quede quieto para dispararle con Doc y curar a las otras Elementales. ¿Lo han entendido? ¡Entendido! ¡Hey! ¿Por qué pronto siempre es la carnada? Esperen un segundo. ¿No dijo Eli que Black las tenía todas? No es así. Mi escáner dice que Gun tiene una. Eso significa que... El tiro de Eli no funcionará. Debo advertir a Junjay. ¡Cúbreme! Muy bien, Pronto. Todo depende de ti. ¡Junjay! ¡Black no debe llegar a Eli! ¡Dudkin, detén a Black! ¡Trixie! ¡Ayúdame! ¡Trixie! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Prepárate, Junjay! ¡Junjay! ¡Ese no es el plan! ¡Voy a ir a quejarme con Eli! ¡Cancelen la misión! ¿Ese no es el Dr. Black? ¡Pronto! ¿Qué está pasando? ¡Junjay hizo lo que quiso otra vez! ¡Y arruinó el plan! ¡Iré por Cody, Trixie! ¡Ah! ¿Qué es lo que hace? ¡Lo arruina todo! ¡Por supuesto que sí! ¡La sanadora! ¡Eres mía ahora! ¡Duck! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eli debió perder al elemental de tierra! Sí, al fin está pasando Tenemos cuatro de las cinco elementales, Eli Bajo Terra es casi nuestra Eli está en problemas por culpa de Junjay, abandonó su puesto y ahora... Cálmate, yo le pedí a Junjay que evitara que Black llegara a Eli porque Black no tiene todas las elementales Y yo lamento decirles que lo perdí a él y a las elementales Está bien, Junjay, hiciste lo que el equipo necesitaba Eli tenía razón, te necesitamos Ven aquí, no debes dejar solo a un compañero Puedo sentir que estás cerca Ocultarte no te servirá ¿Quién está ocultándose? Sé que tienes la elemental de energía en algún lado, Eli Buscamos en toda la caverna Campo Callado y no pudimos encontrarla ¿Cómo sabían dónde buscar? De algún modo hackearon el holograma de mi padre, ¿no es cierto? ¿Holograma? No, tonto Lo único que hice es hackear al Shane de verdad ¡Papá! ¡Dad! ¿Qué te sucede? No puede oírte Su mente es mía ¿Recuerdas cómo era eso? ¿No es cierto? Sí Y prefiero no pensar en eso La elemental de energía Entrégamela ahora Ok, ok, tranquilo ¿Quieres la elemental de energía? Está aquí No 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 Papá Eli Las elementales No No tan rápido Entrégame tus elementales, Shilai No ¡Gol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya basta! Este no era ... ¡Nuestro plan! Nuestro plan ha cambiado. Si tú y yo no pensamos lo mismo, tal vez puedas pensar lo mismo que yo. Chicos. ¡Eli! ¡Verpy volvió! Sí. Me alegra que estés a salvo, Yuyu. Eli, él es... Imposible. ¿Y el vagabundo? Papá, ¿te encuentras bien? ¿Papá? ¡Es él! Hola, viejo amigo. Estoy bien. Pero Eli, el futuro de Bajo Terra está en riesgo. Debes... Ya lo sé. Rápido, ponme al día. Tenemos tres elementales y Goon tiene dos. La buena noticia es que... Que tienes a la elemental de energía. Habla de ti, Doc. Entonces vamos, no perdamos tiempo. Los tomaremos por sorpresa. Ya lo oyeron. ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Ah! ¡No! Ahora terminemos esto. ¡Reagrúpense! ¡Manténganse alerta! ¡No pueden estar lejos! ¡Es muy tarde! Debemos intentar lo mismo que antes. Llévenlo a la línea de fuego para poder disparar a Doc. Solo que esta vez somos dos, Shane. ¿Cierto, papá? Hagámoslo. Will Shane nos dijo. Hagámoslo. ¡Ah! Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer. ¡Hey! ¿Listo? Listo ¡Atrápenlos! Sepárense, pueden tomar posición del otro lado del cenote Parece que como pasé tanto tiempo en tu mente, Wilshere, puedo anticipar todos tus movimientos Ya lo verás ¿Qué? ¡Hazlo ahora, Eli! ¡Atrápenlos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gran disparo, Eli! Gracias, papá ¿Tenemos a todas? A las cinco, pero para salvar a Bajoterra y revertir el daño, debemos dispararla simultáneamente Oye, yo te conozco, tú eres Pinto, ¿cierto? ¡Pinto! ¡Pinto es mi hermano gemelo! ¿Hermano? Preferiría dejar que te marchitaras, pero todavía hay trabajo que hacer ¡Hagámoslo! ¡Dispara, Black! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Eli! ¡Alto! ¡No! 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 ¡Papá! ¡No, no! ¡Papá! ¡Eli, no! Debes salvar a Bajoterra ahora Aún estamos a tiempo ¡No! ¡Debo salvarlo! Debes olvidar tus emociones No le falles a este mundo como yo al mío Por favor, Eli Es lo que tu padre querría que hicieras Ese es tu deber Cárguenlas ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! La banda de Shane salvó a Bajoterra. Y ahora nosotros cinco rescataremos a mi padre.